17 de noviembre de 1895, en Cercado Nuevo León, nace Gregorio Alaniz González, hijo de Don Ramón Alaniz Tamés y Doña Manolita González Rodríguez. Aunque la vida de Gregorio fue muy corta, ya que solo vivió 13 años, muriendo el 3 de agosto de 1908, dejó una de las historias más sorprendentes recordadas hasta nuestros días. El padre de Gregorio, Don Ramón Alaniz, empresario importante de la época, con poder económico, apoyó siempre el deseo musical de su hijo. Se dice que su sensibilidad era tal que a su corta edad ya tocaba grandes obras de Mozart, de Torre y Baja. Los padres, al ver que tenía un gran futuro como violinista, decidieron comprarle un gran regalo, un violín extraordinario. El niño, desgraciadamente, enfermó. Aunque los familiares mantuvieron los datos de la enfermedad con mucho resguardo, se dice que murió de tuberculosis, enfermedad común de la época, pero no muy bien vista entre la sociedad. Hay quien asegura que el niño murió en Saltillo en una de las fábricas de Don Ramón y, posteriormente, traído para su entierro en el Panteón del Cárdeno. Los padres, en su dolor, pidieron al artista italiano Michel Giacomino, quien se encontraba en Monterrey, hiciera una estatua, lo más parecida a Gregorio. El artista plasmó de tal forma al niño que no hay palabras para describir tan bella obra, la cual fue tallada en mármol blanco y realizada prácticamente a la perfección del niño, incluso llevando un violín en un costado. La llamada tumba del niño, del violín, encierra también misterios sorprendentes, pues se dice que entre la una de la mañana y las tres de la mañana, suenan melodías del violín a través de las tumbas del Panteón. Gracias.